Bien, la capacidad de este confinamiento, ustedes ven son 5 piquetes para alojar alrededor de 120 animales máximo por piquete, es decir, estamos hablando de una capacidad estática instalada para 600 cabezas. La pregunta más frecuente normalmente en los confinamientos son básicamente la dieta que se utiliza. Aquí en esta propiedad se está utilizando encilaje de sorgo, se está utilizando silo de sorgo de grano húmedo, se está utilizando harina de girasol y un núcleo mineral. Las cantidades que comen cada animal son alrededor de 18 kilos de silo, 5 kilos de sorgo de grano húmedo, 700 gramos de harina de girasol y el núcleo que les hacía mención es alrededor de 1,5 kilos. Ahora hay encerrados 288 torillos que entraron aproximadamente hace 40 días. Estimamos que en unas 3 semanas empiezan a salir en su mayoría de ellos. En cuanto a costos, que es lo más importante dentro de la actividad de confinamiento, la dieta con los precios actuales está alrededor de 11 bolivianos con 80 por animal por día. En cuanto a otros costos, entre maquinaria y administración, asciende alrededor de un boliviano 40, un boliviano 50 por cabeza diaria. Aumentan un poquito los costos en relación de que vemos que está básicamente la mitad de la capacidad instalada de estos corrales está ocupada, por lo cual esos costos tienden a subir un poquito. Otra de las preguntas normales que se hacen, ¿con cuántos kilos de peso entran estos animales? Estos animales entraron con un promedio de 320 kilos de peso vivo y normalmente salen alrededor de 400, 410 kilos, ¿no?, al mercado. Una ganancia de peso aproximada de 1.400, 1.500 kilos por día, ¿no? Luego, otros datos importantes, utilizan tres personas para el manejo de esta operación, utilizan dos tractores, un tractor para lo que es el carillo del silo y el otro tractor un poco más pequeño para lo que es mover el mixer, que es el que trae la comida. La comida son distribuidas en dos, dos veces por día. Temprano en la mañana, tipo 6, 6 y media, y la segunda comida alrededor de 2 y media, 3 de la tarde. Dos veces por día, a diferencia de otros confinamientos que lo hacen hasta tres veces. Mientras más veces les diera uno al animal, fuera mejor, ¿no es cierto? Lo ideal, por lo menos, es dar tres veces por día, porque ustedes ven mucha comida en las gavetas. Al final pasan las horas y tiende a deteriorarse un poquito, a enranciarse, entonces el animal se rehúsa un poquito a comer, ¿no? Cuando se le da menos comida, el animal tiende a comer más, lo cual tiende a que incluso la digestibilidad de aquello baje un poquito. Por lo tanto, se recomienda por lo menos tres veces al día. Hablando de una pregunta, venimos del silo autoconsumo, allá la ración diaria con concentrado estaba en 6.4 bolivianos días, aquí estamos el doble. Claro, aquí el sistema siempre de confinamiento es más caro, ¿no es cierto? Por eso es que uno preferentemente opta por la opción de autoconsumo. Seguramente preguntarán por qué no todos los animales entonces autoconsumo. Y es básicamente porque el autoconsumo tiene sus limitantes, ¿no? En el número de animales debería tener uno más capacidad lista para recibir mayor cantidad de animales y si se colocaran estos animales a ese mismo proceso, se dificulta un poco ya el manejo, ¿no es cierto? Entonces, la dieta aquí es más cara, las ganancias de peso son un poquito mayores, pero en términos generales, si uno tendiera por lo económico e hiciera autoconsumo, pero por la cantidad de animales es muy difícil someterlos todo a ese proceso. Por lo tanto, aquí en esta propiedad se ve forzado el excedente, tener que encerrarlo en confinamiento. Ahora, aquí estamos hablando de una ganancia de peso de 1,200 kilos, ¿no es cierto? 1,200 kilos. 1,400 kilos, 1,500 kilos. Entonces, y si la dieta cuesta 12, más los otros gastos que son 2 bolivianas, en realidad esto es punto de equilibrio, digamos. El kilo de carne a 10 vivos. Básicamente está por necesidad, digamos, ¿no? Este excedente de animales lo tienen que encerrar, aunque salga medio al empate con los costos actuales, ¿no? Ahora mismo es muy difícil confinar con el precio de los granos. Como está tendiendo a bajar un poco, entonces ahí ya seguramente va a ganar en esta operación, ¿no? Pero como resumen, aquí la está empatando, está vendiendo a sus animales gordos en vez de tenerlos flacos, y el otro sí está haciendo lo mismo, pero sí está generando una utilidad. ¿Correcto? Correcto. Lo que está dejando de ganar aquí en estos animales, básicamente lo está recuperando en los animales autoconsumo. Seguramente alguien, en vez de meterlo a confinamiento, preferible vender los animales sin meterle ni un kilo, porque ahorita el kilo de flaco con el kilo de gordo es básicamente el mismo, ¿no? Entonces por ahí alguien se decida mejor antes de confinarlo y evitar tanto trabajo por ahí venderlo en remate. ¿La edad media con la que salen sus animales con los 410 kilos? Normalmente estos animales, como usted ve, son animales jóvenes que están en los 24, 27 meses máximo saliendo, ¿no? ¿Peso de salida? El peso de salida está en promedio 410. Hay animales obviamente que alcanzan picos mayores, ¿no? Pero el promedio está alrededor de 410. ¿Y qué paga el frigorífico? ¿Terminación o paga kilo de medias red? El frigorífico debería pagar por la calidad de este animal terminado que muy poca es la diferencia de un animal bien terminadito con su buena gordura versus un animal engordado a pasto, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, que el frigorífico poco hace diferencia entre lo que es el kilo de animal terminado en confinamiento con el animal terminado a pasto. ¿Por qué grasa tiene esto para la tipificación del frigorífico? ¿Qué sale con grasa 0,5, 1, parrañando? Ahora estamos, nosotros no estamos básicamente siendo calificados básicamente por el espesor de grasa, ¿no es cierto? Entonces es una de las incongruencias que hay, pero que entiendo que en el paso del tiempo se tiene que dar, ¿no? Pagar por la calidad del animal. Porque en esta etapa, digamos, si uno mira un comedero en Argentina de feedlot, uno vería 80% grano base materia seca, 20% de fibra y lo que se ve es una proporción de ciro importante, con lo cual el nivel de engrasamiento esperable no es tan alto la salida en esta categoría, y menos con animales enteros, con lo cual, por eso preguntaba eso, ¿no? Si están pagando kilos, como por ejemplo en Colombia, que, digamos, el frigorífico paga animales de más de 500 kilos, bonifica el precio por una cuestión del costo fijo de faena que tienen los frigoríficos, y no les importa el engrasamiento ni nada, entonces uno puede jugar ahí con el nivel de grano y demás, digamos, para, justamente por eso. Nosotros en Argentina como que estamos obligados a usar un nivel de grano más alto porque exige, digamos, el frigorífico un nivel de grasa para el consumo, ¿no? Claro, esta seguramente será una de las peleas fuertes, justamente los confinadores están buscando organizarse en productores especializados de carne de confinamiento justamente para hacer esa pugna, esa pelea por el precio. Ahora mismo no hay diferencia entre el animal que está engordado a campo versus el de confinamiento, sin embargo, los frigoríficos andan tras de todos los confinamientos escogiendo a ser sus mejores animales, ¿no es cierto? porque ellos obviamente que al vender tienen mejor precio, pero al productor no les llega. La diferencia en el entero, el castrado, es básicamente las ganancias de pesos son mayores en los enteros versus los castrados, ¿no es cierto? Pero llegada la hora, el precio es el mismo.